He venido a advertirte. La situación en Bagdad es acuciante. Tendrás que actuar antes de lo esperado. Lo sé, Aban. De modo que los taeríes que gobiernan estas tierras son lo único que se interpone entre Alamut y un ataque a gran escala. Una paz quebradiza. ¿Cuánto durará? Tranquilízate. ¿Cómo van las obras? Nos están llevando más tiempo del esperado, Sayidi. Tiene que ser muy frustrante. El mentor Raihan es un hombre sabio. Pero habla de esta montaña como si tuviéramos que construir aquí. Somos pacientes, así que acatamos sus instrucciones. La maestra Rosan dice que no debo apresurarme en regresar a Madinat As-Salam. No hay ninguna prisa. Ahora Badad es diferente. Es un sitio muy peligroso. Ok. Ok. ¿Rebeca? Basim, Basim. ¿Me rodeas por el campamento como un pollo sin cabeza? No, tengo cuero para ti. Espero que te sirva. ¡Buenita espada! ¡Buenita espada! ¿Puedo ver el mapa? Vale, el códice... ¡Buenita espada! 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 Mira, ese está afectado. Vale. Es lo que no me acostumbro, tío. Como estábamos jugando a los antiguos. Y a los antiguos, el... Bajar. Es con la E. Aquí es con la C. En el Origin y en Valhalla también. O sea, es el mismo control que el Origin y el Valhalla. Y él lo dice. Walecum Asalam. Antes estuve en las montañas y quedé fascinado con la fortaleza de Alamut. El mentor Rayhan nos dijo que nos inspirásemos en los nidos que hacen las águilas en las cumbres de Alamut. La influencia es palpable. Wadal. Rafaka Ka'alá. ¡F Dans la Mint! ¡Qué bonito! Buen trabajo. Hasta mañana. Basim, es hora de entrenar. Me sorprendió que Rebeca me entregase esto. ¿No es la espada un arma mal vista entre los ocultos? Los ocultos. Debemos dominar todo tipo de armas. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Cualquiera puede blandir una espada. Otra cosa es cómo usarla. Eso he venido a aprender, maestra. Seguro que estás aquí. Pues, sí. Eso creo. El cuerpo está aquí. ¿Pero también lo está en tu mente y tu alma? ¿Es una especie de acertijo? No. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Vale. Vamos a ver cómo funciona esto. Segúrate de rodearme cuando vayas a atacar. Jamás le des la espalda a tu adversario. ¿Qué haces? ¿Intentas apuñalarme por la espalda? Primero, enséñame tus ataques rápidos. Bien. Estoy escuchando. Excelente. En algunas ocasiones debemos utilizar más fuerza en el ataque para causar más daño. Quedarás expuesto. Así que calcula bien. Ahora. Eso es. Te he visto con ganas. Excelente. Ahora, la licencia. Puedes desviar los ataques de tu adversario. ¿Cómo? Tras unos cuantos desvíos, tu adversario quedará aturdido. Intenta desviar mis ataques. Vale, el parry de toda la vida. Así se hace. Excelente. Algunos ataques no se pueden desviar, así que tendrás que esquivarlos. Prepárate. Buen trabajo. Vale, le tengo que dar dos veces. Pensaba que con... Así se hace. Bien hecho. Ahora, probemos un combate libre, tú y yo. Aplica lo que has aprendido. Eso no me lo esperaba. Bien hecho. La stamina se gasta también en... Joder. Va a costar mucho. Ahora verás. ¿De dónde ha salido eso? Hemos terminado por hoy. ¿Por qué hemos de parar? No aprendo nada por fracasar. El verdadero aprendizaje necesita acción y sosiego. La acción ya está. Ahora, busca el sosiego. No te apresures con el entrenamiento y ten paciencia. El fracaso es parte del progreso. Reflexiona sobre esto y vuelve siendo mejor. Así lo haré, maestra. Bien. Te veré luego. Duerme mejor. Tiene menos ojeras. Pronto Ahmad regresará a la casa de la sabiduría. Temo que termine en un nido de víboras. Sé que estás muy unido a tu hermano. No tardaremos en averiguar más detalles. Después actuaremos. Nadie. Asalamu leikum, Abu Jafar. Soy Ahmad. Nadie. Ahmad, te pido disculpas. No te preocupes. Ven a calentarte en la hoguera. a la casa de la sabiduría la casa de la sabiduría mi hermano y yo estuvimos años trabajando allí aún tengo cosas en las que trabajar la ciencia no espera por nadie debo cumplir con mi obligación como culto y convertirme en vuestros ojos y oídos cuando esté entre eruditos fulaz cuéntale a basim la historia de la pluma nuestra tradición de la pluma proviene de egipto representan a las plumas de maat las plumas se impregnaron con la sangre de sus enemigos el señor de la duat es quien debe juzgar esto por eso es importante ser humildes y conocer nuestra posición en el proceso somos mensajeros de la justicia no los jueces finales una referencia a orilla quien me acompaña a vigilar iré contigo necesito moverme un poco para entrar en calor por esta noche muchas gracias en marcha piensas venir basim deja las historias para otro momento ¿te puedo contar una cosa? sabes que puedes confiarme pude oír antes al mentor Raihan hablando con un emisario el mentor Raihan preguntó si nos atacarían por ocuparnos de los rebeldes en Bagdad ¿estamos a salvo en Alamud? no lo sé pero siento lástima de quien ataque este nido de águilas ¿cómo va la patrulla? no sucede absolutamente nada en Alamud y me muero de hambre no hemos llegado al cañón principal excelente empezaremos por allí gracias ven Nur sígueme ¿tienes ganas de que llegue tu iniciación? sí siento que llevo toda la vida preparándome para esto la noche antes de mi ceremonia no pegué ojo era una mezcla de entusiasmo y miedo no, sinceramente todos tememos lo desconocido pero hay algo monstruo que llora guardando tras la iniciación ¿te refieres a la orden? son como los monstruos de una fábula se esconden en los rincones y en callejones oscuros sí, pero la orden existe de verdad ¿qué es? esa es Magya magnífico pronto también tendrás compañía Fulad me presentó a un águila llamada Enkidu me dijo que teníamos muchas cosas en común no creo que fuese un cumplido yo tampoco lo creo sígueme así busco un lugar donde esconderte ¿qué sitio es este? debemos de estar cerca de su casa contamos con el factor sorpresa prepárate déjate hacer tanto ruido ah, vale tenía que atacar yo primero te sigo debemos atacar cuando antes de acuerdo tú, alto hay que esperar al momento justo como este si alguien quiere venir a fugarme para combatir el aburrimiento no hagas ruido ¿cómo haces esto en sigilo? vale 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 ¿Cómo me va a costar el combate? ¿Pasa algo? Los mercenarios de Bagdad usan estas armas Hay que avisar a los demás Mercenarios de Bagdad ¿Cómo lo sabes? Basim ha reconocido la elaboración de la espada Yo le creo Traedlo aquí ¿Cómo sabes que estos hombres son de Bagdad? Me crié en las calles He visto esas armas en múltiples ocasiones Y de cerca Detrás de todo mercenario Hay un hombre que da las órdenes Sí Y tenemos que hacer algo para averiguar quién es Volveremos a Bagdad Y pediremos ayuda a Ali ibn Muhammad Ah, por supuesto Sahif Asang Es un insensato desquiciado Y peligroso Es posible Pero también es uno de nuestros aliados en Bagdad Lo necesitamos a él y a sus hombres Regresaré a Bagdad Busca a Ali Y averigua si la orden ha enviado a esos hombres Lo haré Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!